Hola a todos, hoy les presento esta bonita y original cámara japonesa, la Cónica 3. Es una cámara telemétrica, aquí pueden ver los dos visores, y tiene una serie de características muy curiosas. En primer lugar hay que decir que esta marca, que originalmente se llamaba, bueno, conserva el nombre original aquí en el arro del objetivo, Konishiroku. Konishiroku luego cambió el nombre, como otras muchas cámaras, sobre todo japonesas, pero también alemanas, como Leica, o Yasika, o Fujika. En primer lugar, cambió su nombre, ya digo, por la abreviatura CONI, al inicio de su nombre original, y luego añadiendole el sufijo K, Konika. Esta cámara es de 1958 y se inserta en la serie de la Cónica 3, que empezó a venderse en 1956 y llegó hasta los años 60. También hay un modelo, la Cónica 2, la Cónica 1, incluso modelos previos, como Rubicón y tal. Como hemos comentado, esta empresa, Konishiroku, tiene una larga historia en Japón. Comenzó como una farmacia, creo, a finales del siglo XIX, y pronto se dedicó a la fabricación de cámaras, primero subcontratando los modelos y luego haciéndolas artesanalmente ellos. La empresa tuvo bastante notoriedad en los años 50 y 60, luego se dedicaron a hacer otra serie de cosas, se fusionaron con Minolta a finales del siglo XX, más o menos, o principios del XXI, y por desgracia la producción de cámaras cesó a principios del siglo XXI. Vamos a comentar las principales características de esta original cámara. En primer lugar, lo que resalta de esta cámara, que como hemos dicho es una cámara telemétrica, es la palanca de avance de la película. Es una palanca que está situada en el lado izquierdo de la cámara, lo cual no es demasiado frecuente, aunque hay algunas cámaras que efectivamente lo tienen en esta posición, más que en esta posición, en este lado de la cámara, en el izquierdo, como por ejemplo las cámaras Xacta, o algunos modelos de Zai-Sikon, como la Tenax. Es un avance de película que además carga el obturador y es de doble pulsación, es decir, para poder hacer la foto hay que bajarlo una vez, bajarlo otra y ya podemos hacer la foto. Ahora vamos a comentar el barril de la lente. El primer aro que nos encontramos es el aro de velocidades, que llega hasta 500, tiene posición B, un segundo, medio segundo, etc. Luego tenemos el aro de diafragma, que empieza en este caso en 2,4. Y luego tenemos un aro que es retráctil en dirección hacia la cámara, que lo que hace es bloquear los dos aros anteriores. Es decir, una vez que hayamos puesto la combinación correcta de velocidad y diafragma, este sistema, que se llama LV, lo que hace es mantenerlo fijo y podemos moverlo a la par y seguirá estando correctamente expuesta la fotografía. Luego tenemos el aro de enfoque que se acciona con esta palanquita que tiene aquí abajo y aquí la escala de profundidad de campo. En el lateral tenemos la sincronización para flash Aquí los diferentes tipos de sincronización para diferentes tipos de flash MF-X Y aquí vemos que el obturador es un Seikosha MXL En la parte superior tenemos la rueda de rebobinado También se levanta Nombre, modelo y número de serie de la cámara Una zapata fría de flash El contador de exposiciones Y el disparador Con una rosca para latiguillo En la parte de atrás tenemos el visor Que como hemos comentado, esta cámara es telemétrica Y el parche del visor Tiene una característica curiosa Y es que alrededor tiene un pequeño marco de color púrpura Que se supone ayuda a enfocar correctamente El visor es bastante grande y luminoso En la parte inferior tenemos el botón de embrague para rebobinar la película Aquí tenemos la rosca para el trípode Y también tenemos aquí el sistema de apertura La primera vez que tuve en mis manos esta cámara No me había leído el manual Y tardé un buen rato hasta averiguar cómo se abría la cámara Porque no es demasiado intuitivo Pero es un sistema muy curioso Tenemos que levantar este semiaro Y girarlo en la dirección de la flecha hacia Open Lo giraremos hasta aquí Pero vemos que la cámara no se abre de ninguna forma Vemos aquí las bisagras Pero ni pulsando ni tirando se consigue abrir Para abrirla hay que bajar este semiaro Y tiene un resorte que abre muy cómodamente la cámara Aquí tenemos la placa de tensión de la película Y aquí podemos ver cómo funciona el disparo Y aquí podemos ver cómo funciona el disparo Este modelo en concreto de la Cónica 3 Es una variante, como hemos comentado, de 1958 Igual a la Cónica 3 clásica Hay otros modelos, por ejemplo la 3A Que es una cámara preciosa con tres visores La 3M que tiene también un captor de selenio Pero como decía, este es un modelo bastante poco frecuente En el sentido de que es igual a la Cónica 3 clásica o estándar Pero no tiene aquí, en esta parte, un autodisparador Que sí tiene la Cónica 3, digamos, habitual Y también creo recordar que cambia en algo el tipo de lente que tiene Espero que les haya interesado este vídeo Y espero también verles en la próxima entrega Un saludo para todos y muchas gracias Gracias